¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué novedades? ¿Qué ha pasado? Mira, pues sigue las precisiones sobre los hechos que se dieron ayer por la noche, sin confirmar los tres muertos y un lesionado aquí en esta ciudad de Dolores Hidalgo. Pero sigue siendo información extraoficial. De manera extraoficial. ¿La Procuraduría no produce ningún tipo de información? No he emitido ninguna información hasta el momento, Arnoldo, a pesar de que diversos medios y compañeros hemos estado insistiendo sobre ello. ¿Qué dicen los voceros de la Procuraduría? Están en silencio, Arnoldo. O sea, ni siquiera te dicen que van a emitir un boletín, nada. Absolutamente. Simplemente que esperemos la información. Que están procesando los datos y que esperemos la información. Todo esto se ha venido orando durante la mañana y durante el día. Que hasta el momento hayan ellos brindado algún parte informativo, Arnoldo. Correcto. En la ciudad, ¿cómo está el ánimo? Bueno, en las ciudades, porque es Dolores Hidalgo y es también San Miguel Allende. ¿Cómo, Arnoldo, en Dolores Hidalgo está...? Roberto, permíteme un segundo. Ya hay un boletín. Me están informando que me imagino que está llegando. A ver, le voy a dar lectura, pero aquí quédate en la línea. La Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Miguel Allende despliegan operativo con motivo de la privación de la libertad de cuatro personas. Capturan a inculpado. Aseguran droga, vehículos y armas de fuego. Ese es el encabezado del boletín que se está produciendo hace unos minutos. La tarde del 16 de abril, está fechado en Guanajuato, hoy, 17. La tarde del 16 de abril, en el camino de terracería de la carretera San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo. Bueno, no es camino de terracería la carretera, bueno. A la altura del cortijo, varias personas armadas a bordo de tres vehículos de motor cerraron el paso a un automóvil marca Chevrolet tipo Aveo, conducido por Gerardo N. A él y a su pasajero los forzaron a descender de la unidad con la finalidad de privarlos de la libertad y los obligaron a subir a una camioneta blindada. Durante esa acción, un automóvil marca Mitsubishi tipo Lancer color blanco circulaba por el mismo camino. En ese auto viajaban dos personas del sexo masculino, quienes han sido identificados como Gerardo N. Y José Alberto N. Entonces ya tenemos dos Gerardos N. y un José Alberto. Se sabe que eran empleados municipales. Al ser testigos del hecho, también fueron interceptados y obligados a abordar el vehículo blindado, privando así de la libertad a cuatro hombres. A ver, el boletín está confuso porque habla de Gerardo N., Gerardo N. de nueva cuenta y José Alberto N. Son tres y dice que cuatro. Se recibió una llamada de emergencia que reportaba el hecho. La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia detonó, es la palabra que usa, detonó una estrategia operativa en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del municipio de San Miguel de Allende. Con ello y el trabajo coordinado se logró ubicar a las víctimas y a uno de sus captores. Lo anterior al obtener información de la ruta que se llaman los delincuentes quienes huían hacia el municipio de Dolores Hidalgo. Y es aquí precisamente donde los grupos policiales detectan que dos de los vehículos se encuentran impactados. Ahí se percatan que una de las personas privadas de la libertad se encuentran lesionadas y lamentablemente las otras tres sin vida. Esto es importante. Las personas secuestradas, de las tres o de las cuatro, se tienen tres nombres, dos identificados como Gerardo y uno como José Alberto, son las personas muertas que desde ahí sabíamos que habían sido localizadas. No teníamos la duda si eran los secuestrados o los secuestradores. Hoy el boletín dice que son las personas privadas de la libertad las que aparecen muertas en dos vehículos que se encuentran impactados, los chocados. Continuó leyendo, al continuar con la operatividad en la zona se concreta la detención de uno de los inculpados de nombre Marco Antonio, de 23 años de edad. También se aseguran armas de fuego, más de 20 kilogramos de droga y vehículos de motor, entre ellos la camioneta blindada donde privaron de la libertad y vida a las víctimas. El seguimiento del caso se realiza conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, lo que exige ceñimiento a las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos en asuntos de trámite contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué tenemos, Roberto? Las tres personas muertas eran los secuestrados. A diferencia de las crónicas que hemos conocido, el boletín oficial habla de que fueron interceptados en el camino, no de que fueron sacados de un balneario. Y hay un herido. Este herido se convierte en un testigo importante de todos estos hechos. De las cuatro personas, uno está herido, tres fueron asesinados. No se habla de la presunción del asesinato. Solo hay un detenido de seis personas que testigos han mencionado, hasta seis personas como las que levantaron y secuestraron a estos cuatro individuos. Solamente hay un detenido de 23 años de edad que se llama Marco Antonio. Tiene una camioneta blindada, además le encuentran droga. Y armas en genérico, no dice cuántas, en el estilo que ya tiene acostumbrada la Procuraduría de dar la información a medias, incompleta, muy mal redactada, por cierto. Roberto, esto ya se conoce acá, me imagino que allá también. Yo creo que ya es un momento, Arnoldo, se está dando a conocer esta situación que tú fomentas, pero sí con muchas verdades a medias, como tú dices. Precisamente, por ejemplo, hay un boletín emitido por los dueños del balneario donde fueron levantadas las cuatro personas, donde atestiguan ellos lo que sucedió. Entonces, esto viene a contradecir lo que dice en el boletín, que fueron interceptados, ¿verdad? Exactamente, versiones contradictorias de la autoridad y de los testigos. Y la demora tan larga de la espera de la información, ¿no? Esto aconteció ayer a las cuatro de la tarde, el enfrentamiento ocurrió ya por la noche en Dolores Hidalgo, alrededor, ¿qué sería? ¿10 de la noche, Roberto? 9.45 de la noche, Cristal. 9.45 y estamos conociendo un boletín a las tres de la tarde. O sea, prácticamente 18 horas después de que se dio el enfrentamiento final y donde ya se había cerrado este caso de la persecución. Solo hay un detenido, los demás se escaparon. Pues vamos a tener que seguir pendientes de este caso. Estamos viendo ahí el boletín, el boletín en la pantalla que pone, coloca en sus redes sociales el balneario Escondido Place, donde ellos aceptan, plantean que ocurrió en sus instalaciones el hecho, el levantamiento de estas personas. Este, usted puede ahí verlo, está en la página de Facebook de Escondido Place. Dice, tras los hechos ocurridos la tarde este lunes en el balneario Escondido Place, la administración de este establecimiento quiere informar que fuimos víctimas de un hecho delictivo que no estuvo en nuestras manos controlar. Todos en Escondido Place estamos bien, tanto personal de servicio, empleados y directivos. Agradecemos a todos las muestras de apoyo y estamos dispuestos a colaborar con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos en el que nos vimos involucrados. Hago un paréntesis para decir que nada de esto menciona el boletín de la Procuraduría. La violencia nos alcanzó, sigue el comunicado de Escondido Place. En todos los años de Escondido Place no habíamos vivido hechos como lo ocurrido este lunes, por lo que actuaremos en consecuencia para brindarte la seguridad y el descanso que buscas al visitarnos. Este fue un hecho aislado que nos mantiene ocupados y preocupados, reiterando que nuestra misión es brindarte descanso y tranquilidad. Nada de esto se menciona en el boletín de la Procuraduría, dejando más dudas ahora que emiten un comunicado oficial y que habla de que las personas fueron levantadas en el camino, interceptadas en vehículos. De haber sido como la Procuraduría informa, pues Escondido Place no tendría nada por qué haber puesto este tipo de comunicado. Hay otro de la Canaco Servitur, este dice, la violencia no es normal, después de los hechos delictivos se lee de ayer sobre la carretera a Dolores, afectando directamente a los visitantes y turistas paseantes por la zona. Lamentamos y condenamos la inseguridad. A las autoridades correspondientes de los tres niveles de gobierno solicitamos mayor seguridad. Confiamos en que como autoridad pondrá manos a la obra, que no minimizará los hechos que están sucediendo. Bueno, informar a medias de alguna manera incurre en esa minimización. Solicitamos, dice el boletín de la Canaco, a la ciudadanía reportar cualquier evento violento, sospechoso y cualquier acto delictivo al 911 y directo a la aplicación Procur App. Por supuesto, los empresarios y prestadores de servicio haremos lo propio en nuestras instalaciones. Queremos trabajar con tranquilidad, dar trabajo a los habitantes de nuestro querido pueblo y queremos vivir en paz. Firma Canaco Servicio San Miguel Allende. Roberto, pues mucho que reportear. Me decías un poco cómo están las cosas allá del ánimo y las reacciones, ¿no? Pues la población en sí está conmocionada, Arnoldo, dado que los acontecimientos recientes anteriores a este hecho han sido también de grave violencia. Hará apenas unos ocho días que habrían asesinado a cuatro personas también en una colonia cerca del centro de la ciudad de Dolores Hidalgo y más atrás de estos hechos, la desaparición de dos jóvenes que fueron encontrados también asesinados. Entonces, este clima a lo que contenció el día de ayer por la noche viene a sumar una ola de incertidumbre en la población y conmoción en una ciudad que se caracterizaba por ser tranquila, Arnoldo. Sí, Roberto, vamos a ver qué dicen las autoridades, qué opinan de, no las autoridades, qué opinan los prestadores de servicio, en este caso del boletín de la Procuraduría, de cómo dice que ocurrieron los hechos. Y también agradecer al, es un sitio que se llama Contraste, ¿no? Donde tomamos estas imágenes como cortesía, bueno, que ellos estuvieron televisando o grabando el encuentro de los vehículos donde se fueron localizados los cuerpos de tres de las personas secuestradas en San Miguel de Allende y un cuarto que estaba herido. Bueno, pues nada más agradecerles también. Roberto, estamos en contacto, estamos pendientes también para actualizar la información, ¿no? Estamos al pendiente, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes.